Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte Y vas a amarme así Me vas a echar de menos cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Que algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Quizás hoy tengas cerca Quizás hoy tengas cerca Quizás hoy tengas cerquezas Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus rasgos duenos Me vas a echar de menos Cada día Más 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 Más